Salvárese y danos tu gozo eterno, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Siéntate por favor, vamos a iniciar este momento de oración pidiéndole a Jesús sacramentado, a Jesús pan de vida, al Señor, al Rey, al médico de nuestras vidas. Vamos a pedirle que nos sane todas las heridas causadas por nuestra falta de amor propio. Porque la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y puede que lo hagamos muy bien amando a Dios y amando al prójimo, pero puede ser que no lo hagamos tan bien amándonos nosotros mismos. Y seguramente hemos cometido faltas en contra del amor propio. Y que sea el Espíritu Santo en esta noche iluminándonos e iluminando esos rincones oscuros del alma donde hay heridas, consecuencia de la falta del amor a sí mismo. vamos a pedir perdón por los pecados contra el amor propio el primero de ellos la autodesaprobación y créeme que te fallas a ti mismo y le fallas a Dios cuando te dedicas a desaprobarte y tal vez lo has hecho muchas veces y eso enferma tu cuerpo emocional digámoslo de una manera más sencilla cuando tú mismo te encargas de hablar mal de lo que eres de lo que haces de lo que puedes de lo que sabes de lo que tienes y hoy le decimos a Jesús que nos perdone por las veces que nos hemos desaprobado que no hemos mirado más que lo malo que hay en nosotros que se nos ha olvidado ver las cosas lindas que somos y tenemos Señor Jesús tal vez nunca te había pedido perdón por esto porque cuando me desapruebo te desapruebo porque mientras tú estás tan orgulloso de mí yo soy ingrato y me avergüenzo de lo que soy mientras tú tienes tantas cosas lindas para decirme yo no veo más que cosas feas en mí te pido perdón por las veces que me he desaprobado por las veces que he hablado mal de mí de lo que soy de lo que sé de lo que puedo de lo que valgo de lo que tengo vamos a decir todos perdón Señor vamos a pedir perdón por las veces que nos hemos comparado con los demás y hemos sentido celos y envidia porque cuando me comparo con los demás es porque dejé de amarme tal como soy es porque aún no reconozco que soy único y singular en el mundo hoy te pedimos Jesús perdón por las veces que nos hemos comparado con los demás por las veces que hemos mirado para los lados por las veces que no hemos sabido mirar hacia adelante por las veces que hemos competido sabiendo que el proceso de cada uno es singular distinto y único vamos a decir perdón Señor vamos a pedir perdón porque por falta de amor propio no hemos sabido ponerle límites a otras personas y nos hemos dejado violentar invadir sí Señor perdón porque no he tenido la claridad de lo mucho que valgo y he permitido que otros me violenten que otros me maltraten que otros abusen de mí y hagan pedazos mi estima mi imagen mi concepto vamos a decir perdón Señor vamos a pedir perdón también por no ser asertivos por no ser capaces de expresar claramente lo que no nos gusta es tan importante Señor porque lo aprendimos de ti tú expresabas con una claridad enorme lo que no te gustaba y nosotros hoy queremos pedir perdón por nuestra cobardía por nuestra falta de amor propio que no nos permite la asertividad para expresar aquello que no nos gusta digamos perdón Señor perdón Señor por no respetarnos a nosotros mismos porque aunque nos cuesta mucho el irrespeto que viene de afuera no hemos comprendido lo delicado que es irrespetarse a sí mismo perdón Señor por las veces que nos hemos irrespetado a nosotros mismos por las veces que no nos hemos querido por las veces que no nos hemos valorado por las veces que no hemos sabido darnos el lugar que nos corresponde y que tú nos has dado todos perdón Señor perdón Señor perdón perdón por permitir que en nuestra vida aparezcan y se queden personas dañinas si si Señor tú sabes que nos ha pasado muchas veces que lo hemos vivido permanente constantemente han llegado personas a nuestra vida muy dañinas y hemos permitido que esas personas se queden ahí haciéndonos daño como si no importara que somos hijos tuyos y templos de tu Santo Espíritu todos perdón Señor perdón Señor por no responsabilizarnos de nuestras emociones perdón Señor por no trabajar para que en nuestra área emocional hayan cosas y manejos tan importantes que nos podamos sentir bien perdón Señor por acostumbrarnos a sentirnos mal perdón no es justo porque tú has hecho grandes cosas por cada uno de nosotros y que tristeza Señor que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir maluco a sentirnos mal digamos perdón Señor perdón Señor por establecer relaciones de apego de dependencia emocional perdón Señor por todos nuestros apegos por todas esas relaciones donde no hemos sabido amar sino que hemos simplemente querido depender perdónanos por todas nuestras dependencias por todos nuestros apegos emocionales todos perdón Señor perdón Señor perdón Señor por cultivar pensamientos negativos por acostarnos en la noche y ponernos a cultivar pensamientos violentos agresivos destructores dañinos Señor hoy te pedimos que nos sanes de todo esto por lo que hemos pedido perdón y que nos concedas la gracia del amor propio de querernos sin juzgarnos de querernos sin dañarnos de querernos sin permitir que otro venga a destrozar tu obra maravillosa a ti la gloria la honra el honor por los siglos de los siglos amén dice la palabra del Señor en Isaías 43 ojalá guardes esta palabra y sepas que está en Isaías 43 y dice el Señor porque tú eres de gran aprecio a mis ojos porque eres valioso y yo te amo no temas porque yo estoy contigo traeré a tu descendencia desde oriente y tú reinarás desde occidente palabra de Dios y después de mí valgo y valgo y ese valgo mucho que tú acabas de mencionar está inspirado en esta palabra porque es Dios el que lo ha dicho no es un forastero no es un advenedizo no es no es un extraño no es un aparecido y que está diciendo esto de ti es Dios porque tú eres de gran aprecio a mis ojos porque eres valioso y yo te amo no temas porque yo estoy contigo traeré a tu descendencia desde oriente y tú reinarás desde occidente alguien diga amén dice la palabra del Señor en el Salmo 139 tú creaste mis entrañas me plasmaste me plasmaste en el seno de mi madre te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable que maravillosas son tus obras tú conocías hasta el fondo de mi alma vas a decir después de mí soy un prodigio una maravilla de Dios vuelvo a repetir esta palabra del Salmo 139 tú creaste mis entrañas me plasmaste en el seno de mi madre te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable y después de mí fui formado de manera tan admirable que maravillosas son tus obras Señor sabes una cosa dale la gloria al Señor no le permitas a nadie que venga a decirte que no vales nada porque ya el Señor ha dicho otra cosa y Él habló primero que maravillosas son tus obras Señor y yo soy obra tuya bendito seas alabado seas glorificado tu nombre por siempre amén dice la palabra del Señor en filipenses 4 13 y todo lo puedo en aquel que me conforta como dice eso ya lo dice la escritura así que nadie venga a decir que no somos capaces que nadie venga a decir que nuestra eficacia es pobre que nadie venga a decirlo porque ya la escritura dijo otra cosa completamente distinta todo lo puedo en aquel que me conforta otra vez todo lo puede seguramente en tu casa o en el grupo de tus amigos entre tus familiares y vecinos muchos creen que lo que tú haces no vale la pena que tú eres un mediocre que tú nunca sales con nada importante pero hubo uno que se adelantó a decir algo completamente distinto de ti y hoy el Señor te dice que eres capaz de todo si estás en Cristo todo lo puedo en aquel que me fortalece alabado sea el Señor que me fortalece